Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo va a todos? Espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, Salva el Mundo en el que vamos a ver el resumen semanal, el informe semanal, ya que ha cambiado la tienda de objetos de evento y de objetos semanales. A la vez que las misiones, podemos encontrar alguna que otra nueva o haremos un repaso de las que ya están. Importante señalar también, los últimos vídeos del canal pues se están agrupando mucho. Daros cuenta que estoy subiendo uno casi cada día y bueno, estoy intentando dejar de descansarlo, no acumularlo, pero es que la fecha es lo que tiene. Entre los tops del canal que ya estamos finalizando, los tops de Salva el Mundo, quedaría el último vídeo de top de builds, que todos los podemos encontrar agrupados en la lista de reproducción, donde encontramos todos los tops del juego desde que los llevo creando. Y estaré dedicando aparte un vídeo solo para los tops generales un poquito más reales. Estos a mí no me han gustado tanto, pero bueno, os doy un poquito de spoiler en este vídeo de que un vídeo se irá a las estadísticas de verdad de Salva el Mundo, donde también hemos visto en alguna ocasión, desde los niveles de juego, los poderes máximos que hay, mínimos también, todos los jugadores del juego, hasta las misiones que han salido en el último 2023. Se me va a ir un poquito para enero, pero bueno, es lo que os digo de las fechas. Y también el tema de las aventuras, ya que le van quedando las últimas semanas para poder completar esta temporada de fiordos fresquitos. Ya tenéis en el canal el vídeo de utilizando las recompensas subiendo a 145 justamente cuando he cumplido 5 años en el juego. Me parece un acontecimiento inaudito, la verdad. Subir a 145 de poder en la misma fecha que cumples años en el juego. Ahí tendréis el vídeo en la descripción por si queréis felicitarme y bueno, siempre os agradezco saber que hay más jugadores. Alguno me escribe diciendo, dale, chale, yo soy poder 40. Claro, si es que la diferencia es el tiempo de juego, es normal, la cosa es seguirle, seguir siendo más y más poder. Antes de empezar con el vídeo, os recuerdo siempre vuestro importantísimo apoyo. Si no, no se puede hacer ni este vídeo ni nada. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte nada de contenido. Tu fuerte like ayuda muchísimo a llegarle a más gente, pero sobre todo lo que apoya, lo que motiva y da fuerza para seguir creando contenido. Es el código SAH puesto en la tienda. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ahora sí, con el tema de aventura, lo que os estaba diciendo al principio, ya van quedando las últimas semanas, los últimos días. Entonces, desde Discord incluso, os llevo varias temporadas avisando de que se puede revisar y se puede observar cuando estaría terminando esta temporada. Ya que una vez que estamos en el Discord, podemos ver desde los niveles, infografías, más desbloqueados y demás. Y bueno, también tenemos la sala del Mirabot donde podemos ver nuestro propio nivel de aventuras. En este caso, pues mira, por ejemplo, yo tengo el nivel 45, el poder 123 y directamente me aparece cuando estaría finalizando aventuras, que sería el día 27. Yo en el canal los estaré avisando en menos tiempo, en estos días también, pero ya te voy avisando que el día 24 de enero nos avisan de que aventuras finaliza y bueno, estaría llegando la siguiente temporada. A mí me estarían quedando como 21.000 de experiencia al día para poder hacer ese nivel 50. Esto ya te digo, se suele mirar en la sala del bot para poder ver pues misiones y demás. Y si bueno, eres de esas personas que no puedes ver la sala de aventuras, te recomiendo pasar por la bienvenida para poder escoger el rol y ver todos estos desbloqueos. Si aguantas hasta el final del vídeo también verás por qué te explico esto. Y en el tema de aventuras, cuando llegues a ese nivel 50 aquí arriba, estarás desbloqueando por la mayoría de supercargadores, la mayoría de recompensas así más interesantes y muy importante terminar las misiones secundarias donde también tendríamos más supercargadores. Todo esto y mucho más te lo cuento en los vídeos de aventuras, desde cómo utilizo las recompensas desde hace muchos años, desde hace muchas temporadas de las propias bulls de aventura. Que te recomiendo, los consejos, el modificador para que no tengas muchos problemas y sepas un poco cómo empezarle, cómo continuarle o cómo completarlas. Pero te vamos leyendo por los comentarios más jugadores y yo, ya que bueno, creo que no solamente yo, vamos comentando, vamos resolviendo dudas, se agradece, os lo comento en más de un vídeo, se agradece siempre vuestros comentarios, vuestras opiniones. En el tema de objetos semanales podemos encontrar el Galimatías, ese lanzador, ese arma explosiva que, bueno, para mí me acompañaba desde el inicio del juego, fue mi primer bazooka, viene bastante bien, es un bazooka que además hace dispersión y podríamos hacer que, bueno, si es nuestro primer bazooka o no tenemos muchas armas, nos va a venir bastante bien para el juego para resolver así problemas muy muy problemáticos. O sea, a ver si los encuentro por aquí. Cuando se pongan muy difíciles las cosas los enemigos o sean muy altos, este tipo de bazookas, pues nos van a empezar a dar nociones del juego, ya incluso para los siguientes. No voy a encontrar el Galimatías, ¿verdad? Lo más normal, cortar el vídeo y encontrarlo. Por aquí nos dice que es un arma explosiva que dispara balas de cañón, entonces en este caso se están dividiendo en tres más pequeñas que explotan y, bueno, al crear en contacto con el enemigo también se... Se acaban explotando, se van dividiendo, son balas de cañón. Entonces es muy importante, podemos vincular, aquí te menciono en un momento, que si nosotros llevamos por aquí un constructor que aumenta el daño de balas de cañón, estaremos haciendo incluso más daño. Un 40% por aquí, más sumado otro 50, un 17 por allá, empieza a ser bastante daño. Y, bueno, lo que te digo, para empezar a relacionar nuestros primeros bazookas o armas explosivas, está muy, muy interesante. Pasamos al fusilero, que en este caso ha salido de fusiles de asaltos, un fusilero o un defensor fusilero, que, bueno, me falta en el canal un vídeo. Si quieres ver en el canal un vídeo de defensores, hámelo saber también, pero en este caso, bueno, yo recomiendo siempre tener uno de cada o dos, como mucho, pero el que mejor nos podría venir es el fusilero de tirador, claro. El defensor fusilero, el defensor fusiles de tirador, me refiero. En este caso también, pues, si es descubridora, nos viene muy bien para misiones, y si nos da el oro, te la recomiendo, pues, en misiones que vayas a farmear, si aún no has obtenido a clip, nos viene bastante bien con daño de pico. En algunas que otras misiones las seguiremos utilizando, entonces, no es un héroe que no volveremos a utilizar. Ya te digo, hay héroes, sí, sí, era en base, ya se me ocultaba la clip. En este caso, para farmear de lo mejorcito, tendríamos entre clip a Indiana Jess también. Yo directamente te recomendaría que sacaras esta héroe, pues, es una cosa diferente. En este caso, estaríamos utilizando la carga antimaterial de los trotamundos, pero en este caso, Jess de descubridora estaría haciendo un... Ah, vaya, genial. Estaría haciendo una bonificación de al pico, entonces no hace falta que vayas con trotamundos o forasteros a la hora de ir con ninja, constructores o soldados. También podrías estar farmeando un poquito mejor que con el meta propio de farmeo. Ahí te recuerdo que, bueno, farmeos en WH directamente pones en YouTube y si no tienes esto a ser, es muy fácil de desbloquear. Por aquí te menciono cómo se debería de farmear con los trotamundos en el juego. Tendríamos más materiales de evolución y de mejora en la tienda de objetos, como siempre, que, bueno, lo que a cada jugador venga bien, pues, lo adquirimos. Pues en este caso a mí se me están quitando un poquito más las ganas, estoy sufriendo menos motivación, pues, bueno, sin más, el épico me viene bien, pero lo que más me resultaría factible sería pillar aventajado raro. La verdad, esto es muy escaso. Y, bueno, veo las cantidades de compra, pues, bastante ridículas. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero, bueno, bienvenido sea un poquito más de material. Lo siguiente lo tenemos que desbloquear nosotros. Y en el caso de la tienda de objetos de evento, estaría llegando, pues, Monette. En este caso ya os digo que tampoco sería un héroe increíble. Sería, pues, bueno, para agregar a nuestros kunais, estaría lanzando cáscaras de plátano. Estas cáscaras de plátano hacen que los... No lo pone por aquí. Que los enemigos duran ocho segundos en el suelo y derriban y aturden a los enemigos. Se resbalan con las cáscaras de plátano. Entonces, si ves que no sufres mucho las misiones, que puedes utilizar guils más divertidas, está bastante interesante. Pero, bueno, no estaríamos haciendo un efecto increíble a los cáscaras. Este héroe, como cualquiera del evento, nos estaría desbloqueando felices fiestas. Importante. Por aquí lo tendríamos, la ventaja de equipo, que estaría reduciendo nuestras... Nuestras... La recarga, el tiempo de recarga de nuestras habilidades. Es el cooldown un 40%. Al igual que este héroe, son todos los héroes del propio evento. Entonces, está bien que tengas todos. Cuantos más héroes, mejores combinaciones podrás hacer. Pero recuerda que hay héroes que... Por ejemplo, en este caso, Ted se estaba consiguiendo en Frostnate. Y algunos, pues, jugando los propios eventos. Estaré valorándolo... Traerlo al canal, pues, veo que no lo encuentro. Así que directamente, si pones felices fiestas en WH, te estará apareciendo el evento. Cómo desbloquearlo y, bueno, cómo buildearlo, sobre todo con chilita cita. Parece que con Monet, pues, no hice nada. Así que lo estaré valorando entre este y otros esquemas del juego. Por ejemplo, también Reina Helada. Que estaríamos haciendo más daño a los enemigos congelados. Y al llevarlo de principal, la habilidad de los propios trotamundos estaría siendo congelante en el juego. Y, bueno, los anteriores héroes ya los hemos visto. Así que te muestro en un momentito en el juego, pues, ya directamente su propia habilidad. Que, bueno, al tirar los cunais, serían solo los plátanos lo que estamos viendo. Que estaría haciendo, pues, esa aturdición a los enemigos. Ya lo he mezclado un poquito. Vaya. Tenía que hacer la prueba para ver cómo funciona con uno de estos. A ver si la hace. Pues creo que sí, ¿eh? ¿La aturdido? Nah, no la aturdido. Nah, no. Creo que no la aturde. Habría que probarlo mejor. Reina Helada sí que la encontraríamos en el canal. Simplemente Reina Helada se en doble H en YouTube. Pero, bueno, ya que estamos por aquí, pues, vemos un poquito cómo podría funcionar la habilidad. Que, como os digo, está un poquito más seada. Simplemente nos deberíamos de fijar en que la habilidad estaría congelando a los enemigos. Entonces, cuando estamos mezclándolo con más habilidades de estas sacudidas sísmicas, estaríamos haciendo, pues, por ejemplo, eso. Que a la vuelta de la sacudida, al estar congelado, está recibiendo mucho más daño el cáscara y estaría siendo eliminado. La prueba perfecta. Y más cositas que van saliendo de la tienda y tenéis todo en el canal. Lo más importante, siempre os hago un resumen. Os diría que si podéis, los supervivientes legendarios los tenéis en misiones para subir de poder. Vosotros tenéis que dictaminar si os sirven o no. Por ejemplo, esto para los niveles más superiores, pues, bienvenido sea. Pero tampoco nos va a remediar nada en el juego. Al igual que el espacio de arsenal. Si te aparece un candadito aquí arriba, eso es que tienes más del número de la derecha que el de la izquierda. Tienes más esquemas que... Al contrario, tienes más del número de la izquierda que el de la derecha. Tienes más esquemas que espacio de arsenal. Si tienes un candado en tus esquemas y no puedes utilizarlo en los héroes, en las trampas, debes de comprar el espacio de arsenal. Importante. La cimitarra igual. Al igual que el zenith, la lince, todo lo tienes en el canal explicado y cómo combinarlo. Para mí zenith es un héroe que te puede resolver el juego. Entonces, muy muy recomendable. Pero al igual que el lince, te puede resolver el final del juego. También muy recomendable la tren del dolor junto al ayudante Papa Noel. Hacen que sean de los mejores también esquemas del juego. Que, bueno, muy recomendable para poderle iniciar o poderle continuar en niveles más altos. Ya pasando de la tienda de objetos y la tienda de evento, pasaríamos al registro de misiones. Donde podemos ver todas las misiones, todos los eventos que tengamos que hacer o que estén en curso. En este caso también aquí directamente vemos los eventos. En este caso, juguetes inadaptados. Frost Knight, Fjordos Fresquitos, Aventuras, La Víspera de Vuelo Roja. Sería un evento que han vuelto a activar. Estaría de vuelta, de regreso. Unas misiones, una línea de misiones que, bueno, vemos por aquí que si recogemos bolsas navideñas, de nieve, etc. Nos estarán dando. Importante siempre os digo de completar todos los eventos. Porque si nosotros vamos a la misión en sí, nos estarían dando cupones entre billetes de copo de nieve. Que en este caso da igual el evento que sea. Te hablo de una forma general. Pero en este caso, pues sí. Tenemos los eventos, el evento de navidad, llamas navideñas. Te conviene hacer todos los eventos, la mayoría de misiones que puedas, de evento. Porque te estarán dando cupones extra. No es lo mismo hacer una misión cualquiera. Irme aquí mismo, que me están dando 108 billetes a directamente ir a la misión que yo quiero. Vamos, en esta puedo hacerlo aquí, allá, da igual. Pero te recomiendo hacer todos los eventos que puedas para sacar todos los cupones posibles. Para sacar desde esta héroe a todos los héroes y todo lo que puedas del evento navidad, del evento festival de invierno con las llamas que están ahora mismo activas. La héroe que desbloqueamos tampoco, sin más, no recuerdo haberla utilizado. Y tendríamos al final del cambio de fase una explosión que inflige 20 daño energético. Un radio de tantas casillas. Y el cambio de fase tiene una probabilidad de invocar un fantasma. Así que lo podríamos combinar con las habilidades de estar de turbotrato, las fantasmales. El diseño es increíble, pero bueno, la héroe, pues sin más, se queda un poquito, pues, bueno, es nice. Desde hace mucho tiempo lo tienes en el canal, directamente pues para un cambio de fase energético. Creo que lo podemos ver por aquí un poquito y ya te digo que, bueno, sería una forma distinta de hacer equipos de héroe. Siguiendo con los eventos, tendríamos por aquí, pues, desde los juguetes inadaptados, como te digo, desbloquearíamos a Jilly y Tacita. Muy recomendable para las builds de ositos. Esta héroe, como os he dicho, nos desbloquearía también felices fiestas que ahí ya podremos hacer uso, pues, del cambio de fase, el osito, todo tipo de habilidades. Entonces, mucho mejor, mucho más pronto, volver a repetir todas las habilidades del juego. No quiero repetir un héroe que, bueno, todos los héroes como veis están en el canal, pero una vez que sale un héroe en una semana, pues, ya lo comentamos en esa semana y no quiero estarlo repitiendo en las siguientes semanas. Pero bueno, la info me puede y si tenéis alguna duda, pues, también quiero dejarla resuelta. No sé si me explico, ya salió el evento en su día y lo expliqué en su día. No quiero explicarlo en cada vídeo, pero también veo normal que se pueda quedar alguien con duda. En este caso, pasaremos de eventos, tendríamos Frost Knight, una nueva recompensa. Ya os dije que las recompensas, tipo el Rey Helado y las recompensas más básicas del propio Frost Knight, como serían las del Elite, durante todo el evento no habría prisa, entre comillas, para poder completar las misiones de Frost Knight. En el caso de Frost Knight con modificador, la primera semana, recordad que teníamos por aquí solamente un Frost Knight y desde la primera semana hasta la última tendremos un Frost Knight con modificador. En este caso sería el de hasta arriba. Ya sabéis que en el canal tenéis el vídeo de guía de Frost Knight para recompensas, todos los modificadores, consejos, builds, etc. Os menciono por aquí que sería el modificador que estaría haciendo que la tormenta sea más fuerte. No solo se acerca a mayor velocidad, sino que también inflige más daño. En este caso estaríamos desbloqueando este estandarte y este esquema que sería el fusil de tirador, granizo. Bueno, directamente lo tengo que mejorar un poco, por aquí lo tenía, pero congelación o granizo se estaría llamando de este esquema, que nosotros si completamos 30 minutos del evento de Frost Knight estaríamos desbloqueando este esquema. Además, en los comentarios, además de tu comentario, si leo la palabra granizo o congelación, déjamelo saber porque te estaré dando dos armas de este esquema para que, bueno, puedas probarlas si quieres desbloquear este esquema o no. Y mencionando en el vídeo, en los vídeos, en los próximos vídeos, varias cositas así, pues hay muchas armas, hay muchos esquemas y bueno, también si queréis, más que nada, saber cómo funcionan para saber si desbloquearlo, siempre os recomendaré desbloquear todos los esquemas del juego. Pero en este caso, si os leo la palabra granizo o congelación, os regalo dos de este esquema. Tendríamos hasta la semana que viene para poderlo desbloquear, pero además tendríamos, pues, el evento de juguetes inadaptados, el evento de huelo roja, para seguir completando. Por aquí tendríamos más desafíos del juego, pero llegaríamos a los desafíos semanales. En este caso tendríamos la alerta 160, que podríamos hacer varias 160 o la misma. No hace falta que sean las alertas, literalmente, la alerta de misión, sino puedo estar repitiendo 10 veces esta misión para poder completar esa alerta. La única que no estaría contando sería la única que sería la entrega a la bomba. Todas las demás, como si hago 10 veces lucha contra la tormenta, 4, o directamente voy cambiando a lo que más beneficio me den los recursos. Y también desbloqueada la misión del Rey Mítico. La misión del Rey Mítico, recordar que nos estaría dando una semanal para poder desbloquear un arma mítica. Si nosotros queremos un arma mítica y no hemos hecho esta semanal, no desbloquearemos esta arma mítica. Importante que para poder desbloquear cualquier mítica, esto está desordenado. Primero va su semanal. Para poder desbloquear la semanal de las armas míticas, te recomiendo poner semanal CWH en YouTube. Y te estarán saliendo desde la 160 que acabamos de mencionar para poder desbloquear estos supercargadores semanales. Y también cómo tener la misión mítica del Rey Mítico y poder desbloquear todos los esquemas míticos, como ves, sin fin. También en el Discord hay una sala de Rey Mítico donde están todas las armas del Mítico. Pero estoy a ver si la utilizo más. Si tienes dificultades con el Mítico, estaré activando pues eso, algunas ayudas para echaros un cable en esta misión. Ya que a veces se puede volver bastante costosa. Y bueno, creo que con eso, poquito más. Estaría mencionado la mayoría de eventos y como os menciono también al principio del vídeo, os lo menciono al final. El tema de aventuras estaría finalizando para los últimos 10 de enero. Si lo menciono varias veces es por algo. Fijaos por aquí, Kiro, directamente otro jugador, ha puesto el nivel de aventura. Pues sería 41 y el poder que lleva, lo que le queda para ser nivel 50 de experiencia, las misiones que tiene. Por ejemplo, todo esto nos lo dice por la sala de Mirabón. Pero es importante que a partir del 24 de enero estaría yéndose la temporada de aventuras. Pues incluso en 20 días. Al igual que por Discord que se me pasaba ya y no lo quiero mencionar al final, que si no, algún que otro vídeo se me olvide. Y no quiero que se me olvide nunca. Podéis mandar por aquí vuestras capturas con el apoyo creador. Muchísimas gracias a todos los que mandáis vuestras capturas. Pues como os menciono siempre, el código creador es un apoyo muy importante. Que bueno, anima a seguir dandole cañita. Te recomiendo el tema de Discord, pues además de estar las infografías encontrarás más gente. Y bueno, yo también cuando esté ofreciendo ayudas os lo estaré comentando por ahí. Y ya finalizando el vídeo, sobre todo felicitaros los últimos días. En los vídeos os lo menciono, pero sobre todo pues ya entramos en el nuevo año. Espero que estéis pasando un buen inicio de año. Como os menciono, buen 2024. Nos quedan muchos eventos que hacer, mucho poder que acumular, muchas misiones que completar. Así que muchísimas gracias por estar en este vídeo. En todos los anteriores del 2023, vamos con fuerza a disfrutar aún más de este juego del 2024. Espero que hayas disfrutado con el vídeo, pero siempre te recuerdo tu apoyo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte nada de contenido. Tu fuerte like ayuda a más gente a encontrar este contenido. Pero sobre todo el código SINWH se agradece muchísimo. Ponerlo en vuestras tiendas es un orgullo. Pero a la hora de utilizarlo en Epic Games, en Fortnite, en Rocket League y en más juegos, se agradece increíble vuestro apoyo para seguirle, pues eso, completando misiones, luchando contra el mítico y siguiendo subiendo de poder, aunque no se pueda. Nos vemos como siempre en los siguientes. Espero que vayan muy bien las aventuras y todo tipo de eventos. Muchas gracias por el apoyo y chao, 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 chao. Gracias por ver el video.